Saludos a nuestros amigos del espectador, gracias. Wendy, ¿qué significa para ti estar en el Señor de los Cielos? Que pues también es una moda, pero tú ya eres una actriz con trayectoria. ¿Es contradictorio? Tú has sido una actriz con trayectoria y sin embargo ahora estás en una serie que es de moda. Ah, no, bueno, sí. Bueno, me parece que esto es anotarle también un gran triunfo a mi carrera y un gran triunfo a mi trayectoria. Hoy por hoy están en la serie más vista de México y Estados Unidos que hoy por hoy ocupan el lugar número uno, inclusive con las series americanas, pues me llena de orgullo, me llena de satisfacción. Compartir con compañeros tan entrañables, tan buenos seres humanos y tan libres de egoísmo y tan accesibles para compartir me parece una experiencia única. Sin embargo se ha comentado mucho que es mucha agresión en la televisión. ¿Tú qué opinas de eso? Pues más agresión vivimos día a día, me parece. O sea, pienso que como sociedad es un buen llamado de atención para que todos nos demos cuenta de lo que tenemos que hacer hoy en día como sociedad para evitar este tipo de acontecimientos, ¿no? Tenemos que colaborar todos. Wendy, ¿y tus proyectos aparte del Señor de los Cielos? Pues mira, ahorita estoy 100% dedicada a esto y pues por ahí hay pláticas de una obra de teatro y vendrán muchas sorpresas, pero no se las puedo adelantar. Pero vamos a estar atentos a todo. Por favor, gracias cariño.